Carlos Miranés Fejeda, Defensor de los Derechos Humanos. Ayer en la mañana nos dirigíamos a la Iglesia de Cuba y Merced, la Iglesia de la Merced, a efectuar una misa, y fuimos emboscados una vez más, fuimos una vez más bajo represión, montados en patrulla por las fuerzas y los órganos represores que tiene esta dictadura. Y fuimos llevados a la unidad de la Policía de Dragón. Allí fuimos, como siempre lo saben hermanos, intimidados y cuestionados, para que nosotros no exijamos la libertad de nuestros hermanos presos políticos, para que nosotros no exijamos la libertad de Cuba, para que nosotros no nos manifestemos en ningún lugar. nosotros hacemos responsables al Departamento de la Seguridad del Estado, de la situación que pase con respecto a nosotros, a nuestras vidas. nosotros estamos completamente comprometidos con la libertad de Cuba. Abajo la dictadura, libertad para los presos políticos, libertad para Luis Ma, libertad para Maike, libertad para Lisandra Góngora, libertad para José Daniel Ferrer, libertad para todos los hermanos, el hermano Yadir, los hermanos que están sufriendo por la represión, por pensar diferente. Dios, patria y libertad. Abajo la dictadura. Ayer en horario de la mañana, me dirigí a la iglesia de la Mercedes, a pedir por los presos políticos injustamente encarcelados en la isla, y fuimos detenidos, en horario de la mañana, en ese mismo momento, Carlos Milanes Tejeda, Andrés Abelino Domínguez Sardiña, y Rafael Zamora Medero, y yo, Pedro Queala Carmenate. Fuimos detenidos por los órganos de la Seguridad del Estado, y dirigidos a la unidad de Dragones, en donde allí fui multado a 4.000 pesos de multa, por manifestarme verbalmente ante los esbirros, en donde le grité que Cuba no es de ustedes, Cuba es de los cubanos, patria y vida y libertad para el pueblo de Cuba. Por ese motivo, fui multado a 4.000 pesos de multa, en donde me hicieron una advertencia, advertencia que no firmé, por desorden público y desobediencia, que si volvía a recurrir en el mismo delito, en el mismo artículo de no sé qué ley del Código Penal que ellos inventaron, iba a ser sancionado de 3 a 4 años de privación de libertad, y me iba a mandar en una prisión de máximo rigor, a donde iba a presentar problemas para la vida, ya que yo soy un hombre enfermo, que presento fibrosis quítica, pulmonar y del páncreas. Y nada, esto es una forma de demostrarle al mundo, como los opositores en Cuba, por solamente exigir libertad, por llevar una camiseta, que solamente decía patria y vida, libertad para Luis Manuel, Jotero Alcántara, y para Michael Osorbo. Fui detenido arbitrariamente, esposado y metido de cabeza en una patrulla, y dirigido una unidad. libertad para Cuba, libertad para los presos políticos. ¡Gracias por ver el video!